Estas son las tumbas de los potrillos de Alianza Lima, los mártires caídos del Fokker F27. Hola, soy Omar y esto es Qué Curiosa Historia. Este trágico accidente que cobró la vida de 43 personas, entre ellos 16 jugadores, 6 del cuerpo técnico, 4 auxiliares, 3 árbitros, 8 miembros de la barra y 6 tripulantes, pero que milagrosamente hubo un superviviente, el piloto Eiberto Villar, aferrado a un asiento flotante. Sobre este momento surgió una especulación de que el piloto Villar habría nadado por varias horas junto al ex delantero Alfredo Tomassini, quien al estar muy malherido no aguantó el esfuerzo y se perdió. En el trágico accidente perdieron los reconocidos Luis Potrillo Escobar y Alfredo Tomassini, dos delanteros con mucho potencial que comandaban el ataque lancista y con mucho futuro en la selección peruana. La historia cuenta que Alianza Lima venía de regreso de Pucallpa, pues había ido a jugar contra Deportivo Pucallpa, partido que ganó 1 a 0. Con ese resultado se consolidaba en el primer puesto del descentralizado, faltando solo 3 fechas para que culmine el campeonato. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal, regálame un like si te parece interesante el video, déjanos tu aporte cultural comentando el video. Y recuerda, no es ofensa no saber de historia, mas si puede ser ofensivo no querer conocerla. Era el 8 de diciembre de 1987, a bordo del avión Fokker F-27 de la Marina de Guerra del Perú. Siendo las 8 y 15 de la noche, se precipitó al mar cuando se encontraba a escasos kilómetros del aeropuerto Jorge Chávez, englutando así al Perú entero a pocos días del Año Nuevo, pasando a ser el año 1987 a ser recordado como un año triste para todo el Perú. Los posteriores días fueron de intensa búsqueda en el mar, encontrados y luego velados en el Estadio Alejandro Villanueva. En esta imagen, el coordinador del plantel blanqueazul, Alex Perrocal, muestra el último balón con el que los potríos habían jugado en Pucalpa. Fue rescatado del mar y expuesto a los ojos de todos los hinchas aliancistas. El entonces presidente del Perú, Alan García Pérez, como también el cardenal Juan Lantasuri Ríquez y diversos ministros de Estado, fueron a los eventos públicos y la mayoría de ellos se declararon aliancistas desde niños. Inicialmente los cuerpos de los caídos fueron depositados en el cementerio El Ángel de Lima. Como detalle, en mi visita que hice al cementerio El Ángel, un vigilante que también hace de guía, me contó que en un principio este pabellón estaba destinado para los potrillos de Alianza Lima, pero que algo pasó y cambiaron de ubicación. Más desde aquel entonces estas tumbas se quedaron sin terminar de construir, tal cual en las imágenes. Te contaré una anécdota mientras me dirijo a donde están las tumbas de los potrillos, aunque ya no están todos porque varios de ellos fueron retirados de este cementerio por sus familiares, para tenerlos más cerca a ellos. La anécdota la cuenta el ex arquero Luigi Dietz al diario El Trome. Es que el potrillo José Sombra Mendoza le tenía miedo a los aviones. Hasta en el ómnibus el carro frenaba brusco y él se paraba del asiento, menciona. Irónicamente, José Sombra Mendoza es uno de los caídos del Fokker. Y finalmente llegamos al pabellón San Angelino. He aquí la tumba de los potrillos de Alianza Lima. Por ejemplo, me cuenta el vigilante que aquí en esta tumba estuvo el legendario portero y seleccionado nacional José Caico González Ganosa, quien fuera tío de nuestro famoso futbolista y seleccionado peruano Paolo Guerrero y hermano de la popular señora Peta, mamá de Paolo Guerrero. Caico, uno de los caídos del Fokker, fue trasladado a un cementerio El Callao, a solicitud de la señora Peta, su hermana. Y en su reemplazo está otro potrillo de Alianza Lima. Pero aquí no solo están los potrillos, pues también están las tumbas de los tres árbitros, dirigentes, utileros y barristas que venían acompañando esa noche en el avión. He aquí los entierros del entrenador Malco Calderón y los potrillos, siendo acompañados por un mar de gente, entre familiares e hinchas aliancistas. Pero a pesar de la tragedia, Alianza Lima terminó el campeonato de 1987 jugando con juveniles y algunos jugadores prestados por el club chileno Colo Colo para jugar en el club por un tiempo. Y tras un mes del accidente, el equipo chileno arribó a Perú para jugar un amistoso con la renovada escuadra Blanque Azul. La opinión pública chilena estaba sensibilizada al respecto, debido a que ellos vivieron directamente dos tragedias similares. Uno, el accidente aéreo donde perecieron gran parte del elenco de la selección de Green Cross en 1961, y el accidente de los rugbistas uruguayos en 1972, cuyo suceso fue hecho película y llevada a los cines en 1993, en la que cuenta la historia del avión caído de la selección de rugby uruguayo quedando atrapados en un glaciar en el corazón de los Andes de Chile. E increíblemente los sobrevivientes, al no tener comida, tuvieron que alimentarse de los caídos. La película es muy famosa y se llama Viven. Es una película que tienes que ver sí o sí, te va a impactar de principio a fin. Desde ese momento nació una hermandad entre ambos clubs. Los hinchas íntimos siempre recuerdan con mucho agradecimiento que Colo Colo ayudó al equipo de sus amores en el momento que más lo necesitaban. Otro gran gesto en medio del dolor lo dieron los hinchas de Universitario de Deportes. Mostraron su solidaridad con un inolvidable cántico el 17 de diciembre de 1987, en el que se les escuchó fuertemente gritar a todo pulmón, Alianza, amigo, la U está contigo. Esto sucedió durante todo el partido que Alianza Lima e Independiente Argentina se enfrentaron por un duelo de homenaje por los caídos del Fokker. Una investigación periodística sacó a la luz el informe oficial preparado por la Marina de Guerra del Perú, en el que señalaba que la aeronave presentaba fallas técnicas y que el piloto carecía de experiencia para realizar vuelos nocturnos. Un dato curioso es que de los 43 caídos, 5 de ellos nunca fueron encontrados. Debes de saber que Alianza Lima inauguró el Parque de la Memoria en Ventanilla, justo al frente donde ocurrió el accidente, en memoria de los 43 caídos. Con dos grandes bloques de concreto, hacen la forma de una cruz y llevan inscritos la insignia del Club Blanquiazul y el año de 1987. Está abierto al público en general. Como detalle, el gran compositor nacional Augusto Polo Campos compuso unas líneas con mucho sentimiento para los potrillos. Así, los potrillos de esta manera partieron de la victoria a la gloria. Si te ha gustado este contenido, por favor te agradecería, me regales un like y dejes tu valioso comentario. Este canal, qué curiosa historia, lo encuentras también en YouTube y Facebook. Me agradecería, me sigas también por ahí. Muchas gracias y continúa viendo todos los demás interesantes videos documentales. Chao, bye.